Es de zapaño italiano. Qué rico. Hay que tener un poquito más de tierra. No, porque están cerrados los sacos. Ya. Y allá hay unas canas, estas canitas, aparte, señoras que no se pueden mucho agachar y esto, entonces plantan, le hacen sus camitas y dos personas cuidan sus huertos. Es bien bonita la obra y de uno se entretiene. Esto lo planté con otra. Lo planté con una señora que nos conocemos también del año 73, que llegué a vivir acá. El año 73 estamos en las casas antiguas. Ya era. Y esto plantamos las dos. ¿Y qué hay acá? Acá tengo acelga, albahaca y cilantro. Ya. ¿Y cuándo lo plantaron? Esto hace como tres semanas atrás. Ya. Tres semanas atrás. Esto acá se pone estas bandejas, para la edad de uno que no puede estarse agachando tanto, al menos yo. Adivina qué edad tengo yo, mi niña. ¿Qué edad tiene usted? 87 años. ¿Qué edad tiene usted? ¿Qué edad tiene usted? En estos momentos, como estudian los nietos y están con pruebas coeficientes, no? Sí. Están durmiendo. Pero están todos aquí, en el día. Aquí yo no tengo niñitas. Hoy, por la verdad, sin... Sí, porque están sin regal. No me ha dado cuenta. Son de mi nieta. Sí. Son dos lolitas ahí. Dos lolitas. Vale. Aquí participan fuertemente la tercera edad. ¿Ya? ¿Cuántos jóvenes? Niños. Y ahora se están habiendo jóvenes, ya niños, ya. Niños de ocho, diez años. Esa es la preocupación de las futuras generaciones. Claro. Estamos en ese paso de hacer conciencia. De que con pequeñas cosas, con pequeños esfuerzos, se pueden lograr grandes cosas. Ocupar las platabandas de las calles, por ejemplo. Y puede producir un beneficio en lo personal y en el beneficio económico. Mire, somos más de... de treinta. Ajá. De treinta de adultos mayores. Y bien. Claro que todas las veces no vienen. Pero se van turnando. No vienen hoy día, pero vienen... O vienen en la tarde a mirar y cosas. Y es bonito. Es que yo digo, ahí no pago. Ah, puede venir. Así que vengo todas las noches, regalo. La idea es que venga todos los días. Claro. Todos los días vinimos. Y todas, todas viven cerca, así que llegan en la tarde a veces. Que funcione como distracción. Mira. Mira, más rato cuando se junta más gente. El otro día hicieron una... Como hay como para cocinar, hay un fogón. Estaba ahí todo. Hicimos un cebollado con huevo. Este es picado. Se volvió a comprar pan y unas cervecitas de bebida. Y todos seguimos trabajando. Aquí todos se han ayudado uno a otro. De repente hay una dama que no podía picar. Vinieron un grupo de personas y le ayudaron. ¿Cierto? De repente hay gente que dice, oye, cuídame porque yo no voy a venir este fin de semana. Y la persona se preocupa. El vecino le riegue. Así que hay todo un tema de solidario. Ya. Entonces he ido rompiendo estos pequeños... Esa distancia que hay de repente con las vecinas. Imagínense que yo 30 años y que hay muchos vecinos que me conocen. Y los estoy conociendo bien. ¿Y por esto? Por esto. Llegué de mi exilio y no tenía ningún pin redirecto con mi barrio. Y a partir del vuelto, yo les hablaba, me dirigí a los miembros de la Comisión Riquedadora. Ahora, hijo de la defensa, hijo de la vivienda, me metí en algo que no manejaba igual. Ya están las leyes, en grosso modo nomás. Ahora me metí en algo que lo debo manejar. Entendido, ¿no? Tener contacto con la tierra, como los primeros habitantes que hubieron en el mundo, que cultivaban la tierra, comían de la tierra, comían de los animales salvajes. No había crianza de animales como hay ahora. ¿Y usted ya sabía plantar o acá ha ido aprendiendo? Tenía idea, tenía idea, sí, porque vengo de familia que... Sí, tenía idea, pero acá he ido conociendo, he ido adquiriendo más conocimiento. Y nunca es tarde para aprender. Y tengo mucha razón, si Dios me da vida, pero después enseñarles a mis nietos, cosas así. La ignorancia de la autogestión de puertos, nos gastamos la onda ya porque las viejas se encontraban medidas en eso. Y un día nos fuimos abriendo, nos fuimos. Bueno, estamos más nosotros. Es que las viejas nos sobrepasaron un poco. Algo fabuloso es que un papá, como mi vecino le hablaba, es que usted y yo vaya al huerto ya con sus hijos a plantar. Y era maravilloso. Ah, el chayo, ¿no? Y viejo nos... Nosotros lo veíamos, pero... ¡Ah, viejo! Maravilloso. Inicio, se dio una batalla ya por las viviendas. ¿Vaya la mano? Claro. Y en dictadura la ganamos. ¡Ah! Breve. Ahora nos encontramos en otra etapa. En la etapa de las áreas verdes. En la etapa donde yo planto, ya que no tengo acceso todos los días a comprar ají ni tomates. Y a eso le llamamos nosotros autogestión de cada familia. Un paso, pero... ¡Gigantesco eso! En principio se quería ser un comunitario. Pero yo creo que eso es más que un comunitario esto. Es enseñarle a las nuevas generaciones de que uno puede hacer cosas simples con un pequeño esfuerzo. Y puede tener un autoabastecimiento para las mismas familias. Y cada mata de tomate, potencialmente, entrega 25 kilos. Por lo tanto estarían ahorrando bastante en el sentido de tener sus productos de verdura. Estamos trabajando en dos proyectos. Uno es el Huerto Urbano Yungay. Que es un huerto piloto, un huerto modelo. Estamos trabajando en conjunto con el BioHuerto, que es agrónomo de la Universidad Católica y con una agrupación de vecinos por la Defensa del Barrio Yungay. La idea era, en principio, desarrollar un solo huerto modelo. Ahora estamos ya ampliando la idea de generar una red. Y para ello, lo primero que hicimos fue un taller, el primer semestre. Un taller cortito, que permitiera generar difusión, por un lado, y, por otro lado, como afiatar un grupo que quisiera trabajar en este proyecto. Y ahora ya estamos trabajando en paralelo el taller para agrandar ese grupo y para, obviamente, transmitir conocimientos. Y, por otro lado, el proceso de construcción del huerto mismo, que es esta de la Quinta Normal. La idea de este huerto es que sea un centro donde tú, como persona interesada en formar tu propio huerto, puedas encontrar en este lugar los conocimientos, los materiales, las técnicas, etcétera, todo lo necesario para poder crear tu propio huerto y, ojalá, con prioridad de carácter comunitario. En ese sentido, este huerto, la idea es que cuente con, no sé, bibliotecas, semillas, etcétera, y también con talleres que estén dándose permanentemente por el mismo núcleo que se está formando en este momento, que son gente que ya, por segundo semestre consecutivo, se está capacitando. Entonces, gente como que ya tiene un conocimiento bastante amplio sobre el tema. Me interese, bueno, más que nada porque yo también quiero en mi casa, más o menos, y ya lo estoy haciendo, poner plantitas, vegetales, legumbres, producir de a poquito los productos para el consumo. Sí, lo ideal sería que uno consumiera de ahí nomás solamente, pero ir aprendiendo, ir experimentando. Ah, por ejemplo, nos regalaron algunas semillas, yo ya tengo unos porotitos, albahaca, puse... Y ahí viendo cómo van creciendo todos, cada día, y la idea es que uno, después de esa, de eso mismo que uno va a producir, guarde la semilla y vuelva a poner y vuelva y no tenga que estar comprando. Eso es como en el fondo, el fondo de todo esto. Entonces, por eso te digo, yo estoy súper, súper motivada. Y bueno, lo que yo aprendí más es que es mejor no comprarlo. Es mejor que te las regalen las personas que hayan cultivado y después tú hacerte de tus semillitas. Esa es como una idea, para que no estén contaminadas con tanto toxico. Bueno, la idea es tener todo esto, las plantas, legumbres, hierbas medicinales. Y después más adelante, no sé, porque esto está como recién empezando. Y el otro proyecto es el centro, es la red de centros de educación ambiental ciudadana, que estamos trabajando junto con Santiago Sostenible. Eso es un, ahora está en etapa de concurso. Estamos construyendo un concurso del INPUT, que son de 30 millones para poder desarrollar una red de centros de educación ambiental de carácter ciudadano. Nada, como que hasta ahora estamos en la mitad del concurso y nos ha ido bastante bien. Hemos logrado como desarrollar un trabajo bien profesional en conjunto con Santiago Sostenible y además hemos tenido una muy buena retroalimentación de parte de los vecinos. Ahí la idea es poder generar distintos puntos de educación ambiental bastante parecidos a lo que es la red de huertos, pero más amplios en el sentido de lo que quiere abarcar. Ahí estamos trabajando con una cooperativa que está en Maturana, en Macuacho con Maturana, que tiene un terreno baldío. Durante mucho tiempo fue un basural y ahora ellos empezaron a mejorarlo junto con la municipalidad. Y ahora la idea es nosotros sumarnos a este centro para poder convertirlo en algo mucho más amplio que preste servicios a toda la comunidad. A principios de este año fui invitado por la agrupación Defendamos el barrio Yungay de los vecinos, el barrio Yungay para asistir a unos talleres de huertos urbanos que se está dando ahí en la Quinta Rondal. A poco andar, me di cuenta de que la gente que estaba dando estos talleres tenía inquietudes muy parecidas a las mías, a las nuestras. Y inmediatamente me hice link con este proyecto que estaba durmiendo en un disco duro. Y se los comenté a ellos, les pareció interesante. Entonces esta agrupación que es Cultivos Urbanos se asocia con Santiago Sostenible por el único interés de que este proyecto salga a la luz. Dar un ejemplo a las demás personas que se quieren el ejemplo, pequeños espacios que hay, sobre todo entre los condominios, pueden tener este tema de un alto abastecimiento a través de productos orgánicos. Ya estos no son transiguientes, son productos orgánicos. Y tener una alimentación más sana. Esa es la conciencia, esa es la meta. Conciencia, conciencia. Trabajar en comunidad, que es fundamental. Y trabajando en comunidad se logran resultados bastante positivos. Siempre he dicho que este país puede dar más, trabajando de esta forma. Porque lamentablemente el sistema hoy día neoliberal que tenemos nos aísla mucho y nos deja de lado este asunto de trabajar en forma cooperada. El cooperativismo es una de las grandes herramientas que podemos utilizar como sociedad. Los primeros que empezamos, ya después los que vienen, ya el trabajo está casi. Llegar y plantar, después ir plantando. Aquí, ya está. Aquí está. Anda, ya están. Llegar y plantar. Ya está. Esto es lo que sea. Esto es un saludo. Lo que sea. Lo que sea. U. Añadiz. U. Añadiz.